Música Vamos a avanzar ahora con... Por ejemplo, un consejo que doy para acelerar después las producciones, aparte de que se llega a hacer el storyboard, el guion técnico y demás, hacer el blocking. El blocking es una planta vista de arriba de las situaciones y los movimientos que pueden tener los actores y las posiciones que puede tener la cámara. O sea, eso acelera. Si uno hace, trabaja con lo que se llama... Si uno trabaja con lo que se llama guion de hierro, el guion de hierro es poner, aparte del guion que uno hizo con los diálogos y con las acciones, poner encuadre por encuadre que contiene cada encuadre. O sea, si es en primer plano, premonicano, lo que sea. Es una previsión. O sea, después en el momento se puede cambiar. Pero si uno tiene previsto todos esos planos, tiene que recuperarlo, tenerlo, y ahí es ya un premontaje. Cuando está definido eso, uno tiene todas esas tomas, las puede hacer incluso si las hace separadas y previstas, con el guion de continuidad, que después les muestro, poder rehacerlo en cualquier momento, porque se puso que de afran no se usó a qué distancia estaba el actor, cómo era la luz, qué potencia tenía la luz, a qué distancia y demás. Están todos los datos como para rehacer tomas que pasaron, a distancia de una semana o lo que sea. La vocación de sonido, o sea, hacer las vocaciones de los sonidos, las predicciones, que aunque están en inglés, o sea, es bastante claro, me veo la lista, ¿no? Externos, ambiente constante, por ejemplo, tráfico, ruido de tráfico, gente, un río, el mar, viento y demás, unos árboles, ambiente intermitente, chicos que pasan jugando, un pub, música de un pub, un teléfono que suena, o sea, interiores, ruido constante, aire acondicionado, TV, los vecinos que hablan, intermitente, el refrigerador, la luz, o sea, hay una previsión de todo que tiene que tener anotado el técnico de sonido, ¿no? Para lo que es iluminación, energía eléctrica, condiciones, digamos, qué circuitos hay, qué medida hay, qué potencia se puede enganchar, o sea, el director de fotografía tiene que ver todas las dificultades que va a encontrar, que hace falta llevar un generador externo para alimentarse afuera de la red domiciliaria, digamos, pero son cosas que no pueden faltar. Después hay fichas de localización donde uno hace el dibujito y pone la lista, o sea, hay fichas de desglose, por ejemplo, que está el personaje, el vestuario que lleva, la geografía que va, el sonido que tipo es, o sea, todas las cosas que uno prepara antes de hacer la producción, todo lo que se prepara antes acelera después el resultado final. Vamos a hablar también un poco de la presencia del club de los de Duzón en Mar del Plata, que es de la provincia de Buenos Aires, creado por José Celestino Campuzano, que es un realizador del Gran Buenos Aires de Berazategui, que ha ganado como mejor director en el Festival Internacional de Cine, estoy presentando varias películas ahí, él creó el Club Tereste, que es una reunión de cineastas, técnicos, actores y demás para participar en producciones. Actualmente se extendió al territorio nacional e internacional porque están participando en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en México, ahora se acerca a Barcelona, en Cataluña, va a haber grupos en todo el mundo, entonces eso está creando también India, está creando una red de distribución del producto mundial y a costo ultra low budget, se hace un largometraje en cinco días, pero para hacerlo en cinco días hay que tener una preparación de la producción que sea muy específica al guión de hierro y todas las planificaciones que hacen al caso porque uno va al ataque, arma la escena, la filma, pum, la revisa, en todo caso se vuelve a la educación y se rehace si hubo problemas pero tiene que tratar de contenerlo en un espacio de tiempo donde la gente está disponible para hacerlo en modo cooperativo, en general se hace en modo meritorio para muchos pero si en caso de venta después puede haber un porcentaje que beneficie a todos los gobiernos. Pero la idea es hacer un training, un entrenamiento de producción colectivo no individual y entonces verse trabajando en grupo con el aporte de algunos que quieren ser director de fotografía de producciones que le pueden pagar el mínimo de cica digamos pero no tienen producto para mostrar entonces nadie le paga a alguien que no tiene nada para mostrar si el que quiere ser director de fotografía puede hacer la fotografía de dos, tres, cuatro de los metrases que le salen bien va a tener posibilidad de cobrar después cuando lo hace la escenógrafa que no hizo ninguna escenografía de un producto que saliera en sala lo puede hacer va a tener la posibilidad también o sea el maquillador lo mismo y todo el resto la idea el sonidista que es un problema fundamental digamos los técnicos de sonido se tienen que formar bien como el director de fotografía o el camarógrafo o sea el sonido es fundamental para la producción y generar se lo descuida y después es la apariencia mayor que hay en el producto final o hay que doblar los diálogos o hay que hacer el trabajo malabares para tratar de salvar lo que se hizo entonces también un recurso que se podría hacer porque hay una subsede es ahora en Mar del Plata y una en La Plata y la otra se reúnen en Capital en la Avenida de Mayo una vez a la semana o mostrarte ahora ¿cuál es el problema del Inca? Inca son los tiempos uno tiene que es el problema en general uno tiene ganas de hacer algo tiene una idea y quiere hacerla ahora los tiempos del Inca son los tiempos de aprobación y después la salida a la sala comporta la calificación de la película anterior ahora tiene una propuesta que es genial como la propuesta del Cluster que es que el Inca pague a producto terminado por lo menos 500.000 pesos en lugar de darte 2 millones y medio para hacerlo vos hiciste un largo que es potable se puede pasar a una sala se puede pasar en el canal Inca lo que sea que te dé el Estado 500.000 pesos te subvenciona posteriori pero vos le pudo parar a la gente claro exacto y podés hacer otra película comprar equipo para hacer algo pero para revisar a donde se canata no bueno igual ahora sabemos el Cluster el Cluster propone la propuesta que yo también les dije al inicio hacer una cooperativa que somos todos sociales si se vende cobras no se vende tu trabajo es parte de la sociedad y se está tratando de crear una red de salas que proyecten los productos del Cluster igual la tendencia de hacer las películas de Campuzano mismo son comunitarias son temáticas de la comunidad pero son también de género porque son policiales son películas que pueden ser vistas por todos de hecho tiene suspenso claro si hay una de terror también con doblaje que incluso se puede vender de todo el mundo además el doblaje en la producción es un momento fundamental porque el sonido debe ser grabado las voces separadas de los ruidos para hacer una columna internacional de doblaje tenemos que tener la música y los ruidos de escena por un lado y las voces por el otro o sea las voces tienen que estar limpias para venderlo esto obviamente en las primas de producción nadie le da importancia a eso cuando uno quiere realmente producir para venderlo tiene que grabar los diálogos limpios cuando el actor hace algo con un vaso en la mesa no tiene que salir tiene que hacer la parte y lo apoya pero el audio tiene que capturarle limpio si no hay que doblarlo y preparar una columna doblada de diálogo y tener un foley o sea hacer los ruidos en sincronismo con lo que pasa aparte con la banda sonora que tiene que tener los derechos obviamente para acompañar el material es prioritario también para una venta de productos para países como Italia Francia y demás que doblan la película pero ponen subtítulos entonces para tener la posibilidad de entrar a esos mercados hay que tenerlo la banda internacional eso es prioritario si no va a festivales con subtítulos pero queda ahí no hay un mercado posible o en un mercado limitado digamos con lectura nosotros crecimos leyendo leímos más de lo que vimos porque yo cuando fui a vivir en Italia empecé a ver el película que la hace había leído acá y ahí veía todos los errores o sea cubrí cosas que me parecía fantástico escuchándolo en italiano pero viendo todos los detalles y errores que no había visto o sea porque uno está haciendo como convojar un montaje paralelo entre la imagen de la palabra y la imagen si está ahí atrás y hay muchas veces que uno mira con la imagen diálogos veloces y no ve nada cuando vemos de un lado vemos la imagen y vemos más errores y nos resulta todo más sencillo y bueno también mira lo que se va si puede que se equivocan cobre si cobre se equivocan en Italia es un mito pero yo se lo hacía mierda porque estaba a ver 2001 y veía que la gente estaba peinada como los años 60 y tú te decís que cómo están vestidos o sea es de los años 60 obviamente o sea no era tan perfecto afeccionista no hubo un peluquero que dijo cómo se cortaron el pelo en el 2001 tratar de que cada parte que trabaja funcione para aumentarle valor al material que se hace obviamente cuando se hace el producto en una semana si uno no hizo la preproducción buena se cocina se cocina todavía a la saturada el accidente de dirección se ocupa de los actores se ocupa de la asistencia 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 la producción es la que se ocupa de todo eso por eso hay que tenerlo muy claro eso porque ojo no hay que confundir el equipo artístico con el equipo de producción el equipo de producción es muy específico si uno tiene amigos que son buenos organizadores que son contadores esa gente que sirve para la producción que no le interesa un carajo lo que están haciendo pero le interesa que salga que lo hagan en tiempo que no se atrasen y que no haya costo a él le interesa le tiene que interesar eso no se mete con lo que es ah mirá no me gusta no tiene que ser el coordinador de los tiempos de las cosas o sea que los problemas materiales no le surgen al director no le venga alguien así me tenés que dar 100 mangos que no no, eso no es un problema al director que está pensando que no le sale una frase al actor o que la cámara la están cuadrando mal eso es producción es una barrera que tiene que haber el asistente de dirección es la barrera con el director también de parte de los actores técnicos demás o sea antes de hablar con el director le comunican al asistente de dirección y el comunica al director pero eso lo coordina a producción o sea hace que se creen esos circuitos de protección se le pone un asistente si se puede a los actores alguien que los acompaña para todas las cosas que necesiten que tampoco le importa que esto es el mismo claro no o sea no le importa ayudar ahí o sea puede ser una amiga puede ser alguien que o sea repito hay personalidades también que se diferencian un tipo que es muy tímido puede servir bien para el montaje puede servir para el sonido pero no sirve para algunos roles que hay que estar ahí poner el cuerpo y discutir y a veces convencer o sea hay que ver la personalidad de cada uno y el rol que puede desempeñar sin problema productor ejecutivo es por ejemplo en algunos países como Italia o Estados Unidos Spielberg actuó como productor ejecutivo en películas donde dirigía Semenkis otro director aparte del productor se metió el rol ejecutivo ¿qué es un ejecutivo? es el tipo que puede despedir al director y ocupar su cargo supervisa la producción me está haciendo cagada me está trazando la producción lo he hecho si después quiere el nombre hacemos un acuerdo le pongo el nombre pero lo atreven lo dije yo yo en dos semanas esto lo liquido por incensión ya sabría generalmente son de la web no, bueno eso es antes de ir a la producción ¿qué pasa? estoy diciendo que es un productor ejecutivo ejecuta está arriba de todo la producción es el que pone la plata encarga al director de producción y el productor ejecutivo si interviene porque no en todos los casos está está cuando es el tipo que regla la plata y sabe tiene mucha experiencia y se mete sabe todo el productor ejecutivo puede intervenir en cualquier momento no es cierto faltaba esto faltaba planos de acción y el tipo lo llevaba ahí esto lo tiene que hacer porque era productor ejecutivo y si no lo hacía ¿y lo echaron o lo robaron? no, no no lo ha hecho pero bueno eso existe en la producción con plata porque no lo van a hacer entre amigos mira un tipo que rompe la voz y nos saca una patada pero cuando hay plata pasa eso o sea que hay plata en el medio no podemos jugar porque es como si fuera el capataz el director es el capataz de obra o sea es el tipo que le da la orden a todo hay que hacer esto 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 hay que hacer el edificio el guianista es el que hizo el proyecto si el capataz no tiene carácter por eso está el productor ejecutivo vía lo hago yo y ahí si todos vos que no me respondes bueno despedido mañana viene otro o sea en la producción profesional es así o sea no hay tutía no me respondes como en la construcción porque un tipo que no responde un albañi que no responde al capataz puede matar a otro en un ladrillazo o sea se cae uno porque no le puso la cosa que le dijo hay cables eléctricos no responden es lo mismo y los componentes las tomas es el equivalente a todos los elementos que van haciendo el edificio o sea porque hasta ahí se parece digamos no se parece a teatro se parece a la construcción el cine por lo cual solo te repito en la construcción hay un mercado casi siempre asegurado el cambio del cine por el tratamiento que se ha hecho de la película si uno no tiene claro el target de la película quién va dirigido si uno escribió para sí mismo no tuvo en cuenta las edades el público que puede verlo ahí está fuera completamente del mercado hay muchos productos de ese tipo que entran en festivales que ganan festivales y que no tiene distribución por ese motivo ya no se le encuentra un target un objetivo o sea no se sabe dónde colocarlo hay canales como ISAT que pasan productos así alternativos o sea que ya eso tiene un mercado dijimoslo otra vez hay un producto de distribución también bizarro películas raras que hay un mercado muy grande en el mundo mundial pero tiene que estar con el instructor justo que sabe dónde está porque si no uno se queda con eso nadie los que están alrededor en el propio país es una mierda y por ahí un japonés está esperando algo así hay mercado para cualquier tipo de producción de hecho el cine independiente digamos está vendido como un género o el terror o cualquier cosa la continuista es parte del equipo de producción interviene en la realización está junto a la cámara está junto al director hace el boletín de continuidad y el boletín de edición o sea están todos los datos de lo que se va haciendo toma por toma para el caso de repetición y llega todo a la edición porque tiene los datos de lo que se fue haciendo la secretaria de edición es el rol fundamental para entrar a trabajar en producción profesional nosotros en la escuela que teníamos en Miran insistíamos el que agarraba el cargo durante las filmaciones que hacíamos terminaba trabajando porque eso las productoras necesitan siempre secretario de edición y continuista siempre y que sean atentos siempre alguien medio tímido pero con carácter y observador que se quedaba en un postado no era el que iba a la directiva pero le iba al camarógrafo le preguntaba que hay de forma tener que distancia está esto anotaba toda una planilla el que hace eso tiene trabajo asegurado la productora es la que está abierta todo el año digamos o sea el director puede hacer un trabajo cada dos años cada año lo que sea la productora es la casa de producción está abierta todo el año y hay distintos trabajos puede ser desde el post publicitario a videoclips a largometraje a lo que sea o sea muchos de los directores que nombramos los puentes y demás tienen casa de producción donde hace todo y el personal que cobra mensualmente en general son secretario de edición asistente de producción todo lo que es producción todo el resto no porque ellos se los llaman cada vez son freelance son freelance pero el que cobra un sueldo son esos es el equipo de producción que acá hay una lista digamos director de producción productor ejecutivo director jefe de producción abajo después los que se contratan director de fotografía con los gaffer camarógrafo directorista ayudante de cámara o foquista que pone el foco con el estirica a la distancia con el foco el segundo asistente de cámara a veces cuando era la película cargaba los chasis y demás después director de sonido con el sonidista está el microfonista y el que graba digamos son los dos la dirección de arte que comprende visualista maquillador peinador y utilero escenógrafo digamos está todo dentro de la supervisión del director de arte antes no antes estaba escenógrafo maquillador vestuarista que eran tres individuos ahora se trata directamente con el director de arte que coordina el equipo o diseño y producción también no lo hace la producción es claro y después se iría el director de arte son empleados de arte o sea son contratados por producciones o sea el productor puede despedir a todos hay otro si no ese lo hace más hay otro si no me traigo la ropa tiempo la producción todo esto es personal que viene contratado de producción para abajo son todos contratados en producción profesional o en canales de televisión o sea cuatro cabezas la productora de tinieblis es un edificio de diez pisos gente que hace producción o sea que contrata despide contrata despide verifica o sea si uno quiere quedar simpático con alguien tiene que quedar simpático con el equipo porque es el que paga o sea es el que tiene el contrato y el que va a pagar ni el director ni nadie va a pagar van a pagar las producciones digamos rentadas acá tenemos una lista del año pasado de SICA con los que cobra cada uno para darse una idea de costos de producción que pasan pasando lo que si la estoy observando tenemos después para la presentación de la película también hay que producir tipo fotos de escena hasta el fotógrafo que era mi profesor Raúl Pinacho que era el que había hecho casi todo el señor argentino es el último lejón del tarro cuando venía a dar una clase era el tipo deprimido porque siempre corriente corriente del tripo del solidista corriente corriente que tenía que hacer las fotos que después vendían la película o sea después lo que sale en el diario son las fotos que hace el fotofica que está ahí escondido y después hacen publicaciones para cada película digamos la presentación para festivales que contienen fotogramas ahora cada vez más fotogramas que fotos fijas porque como se llegan ya de los full HD tenemos 2 megapíxeles que pueden llevar a 6 megapíxeles el cine blanco sobre negro negro sobre blanco o letras que pueden tener carácteres especiales sobreimpresos a imagen pero no exagerar porque a veces la imagen es pobre y hay un título que es espectacular y después cae en un modo drástico la calidad de la imagen hay que tratar de tener una uniformidad también o sea si es muy moderno el título siempre va a ser buena superior la imagen que aparece como primera imagen de la película si hay títulos anteriores que muestran la casa de producción y la película no es una maravilla digamos visual porque está hecho con buen equipo o buena luz hay que tratar de ser lo más simple posible y repito a nivel de modelos internacionales las mejores producciones son muy simples los títulos a no ser que sea de superhéroes o de ciencia ficción es muy simple de titular no tiene que molestar repito las planillas son todas guías uno tiene que llenar esas cosas es claro todo más clica si si eso lo lleno por todo más aparte de tener el boletín de edición acá también tengo la planilla de comida de Zika claro todo previsto está bueno vegano estas cosas el plan económico financiero de una película o sea voz por voz todos los gastos que hay para llenarlo esto es lo que pide el inca el inca pide lleno con valores reales esta planilla el plan económico y financiero acompaña el guión cuando uno presenta la película al inca y tiene que ser realista repito no hay que escatimar porque después la plata está así entonces uno tiene que parar los precios como la usted la vio en una lista de esas ¿está pasado? bueno los precios que están en la lista actual son los que tienen que figurar porque así el tipo dice bueno si necesita pero bueno hay producciones que deciden empezar antes ya le dieron lo que en el crédito del inca porque hay partes que son coproducciones en realidad con el inca o sea hay una parte que la productor lo pone también puede buscar un coproductor internacional o sea la unión europea lo dijimos otra vez la unión europea tiene un sistema de coproducción que es dos naciones europeas y un extra comunitario o sea cualquier país del exterior de la comunidad europea y ahí lo otorgan con mucha facilidad el crédito por eso Argentina produce mucho con Italia de España o sea hay muchas películas que están coproducidas grandes producciones con Italia de España tiene asegurada la distribución de Italia en España ojo que ahí la maneja de distribución es coproductor local y ahí tiene que discutir Italia y España que parte de Europa se divide y si alguno tiene otro mercado favorable el mundo árabe en Italia lo tiene completamente dominado y hay parte de Asia que lo tiene Italia también entonces ahí esa parte se va a ocupar todo italiano pero repito ahí entra una plata fresca para hacer cualquier cosa pero ahí se puede pagar Darín antes sería más initalia en Argentina está bloqueado nosotros le preguntamos a José Martínez Suárez cada año y le dice no viene nada interesante porque el español llega pero ganó una película que ha ganado a Cannes y nos lo vieron por no sé porque el presidente Anika que es la distribuctora del Estado Italiano viene a Argentina organiza coproducciones con Argentina está siempre presente en Italia se trajo a la jefa se trajo a la jefa de la producción del Estado Ruso el año pasado para coproducir con Argentina nosotros tomamos el encuentro con el presidente Carlos y ella para coproducir con el argentino para el transporte italiano esa gente que acá viene muchas veces no se la usa suficientemente la tienen media guardada y son los coproductores que están dispuestos porque dicen ellos vienen porque en Argentina está lleno de descendientes italianos y están dispuestos a producir porque las caras son iguales allá se puede vender hay actores argentinos que trabajan en Italia Luciana López que es una telenomérica en Italia está la chica Elsa Violeta que es una estrella claro en Italia claro hay marcados para el producto novelas cuando yo fui a la Argentina mis primas estaban viendo la novela de Argentina o sea hay un producto un marcado está ese capital en España es lo mismo hay muchos intereses en el mercado iberoamericano entonces repito no es solo no termina Mar del Plata no termina la Argentina hay un mundo de gente que le interesa ver el cine distinto y está el sistema ese que dijimos otra vez que dijo Donatera de coproducción ahora en internet de buscar fondos en internet donde se asocia miles de personas de todo el mundo yo les contaba de este alumno que está llegando ya al 90% la mega muestra que va a ser en Benicia 15 mil fotos y el financiamiento se lo hizo por internet hizo un mensaje en inglés un mensaje en italiano un mensaje en inglés un mensaje en inglés le está llegando a todo el mundo y ya está casi cumpliendo con la necesidad económica y se está produciendo películas también en ese modo porque el que participa después quiere verla entonces el socio la difunde la vende ya en su país o sea cuando haya material que uno va poniendo lo va a difundir en su Facebook o sea que se está creando un mercado paralelo el mercado oficial controlado que es infinito que no tiene límites repito yo lo decía hace años en Yanitalia cuando empezaban los canales por cable o sea la cantidad de material que se necesita para llenar horas y horas de todos los canales es infinita porque uno después de la cuarta vez que veo una película que le gusta se pudo espera un año para verla de nuevo entonces hace falta llenar horas y horas porque las 24 horas realmente en película hay que llegar a un cierto nivel cualitativo ese es el problema publicitario digamos ahora está facilitado está siendo facilitado por la técnica de toma porque cámaras con sensores buenos se conocen a mil dólares se consigue cámaras que tienen 12 mil ISO de sensibilidad sin ruido entonces esto es un milagro pero el sonido ojo que el sonido no tiene no tiene los automatismos que aplicaron a la técnica de toma de imagen y sigue siendo el problema mayor el sonido hay que investigar y estudiar todo lo que hace el sonido tratar de que alguien le guste solo el sonido hay todos encima claro porque todos lo hacen como una cosa más pero el sonidista que hay que conocer hay óptimos hay genial sonidista si uno tiene plata digamos por lo menos para pagarle al sonidista y ahí cambia todo uno que tenga el grabador de 8 canales por lo menos para hacer un diálogo micrófono a todo hay gente yo conocí gente de Nazca que vinieron a dar charlas acá chicos del Inca no saben recién ingresados pero los tipos son obsesos o sea le interesa eso graba punto no interesa la imagen me interesa registrar bien el audio limpio tener todos los canales limpios poder editarlo eso es lo que hace falta para el sonido y de ahí les mejora porque el 70% del cine es el sonido la imagen es el 30% puede estar una imagen en penumbra pero si tiene un buen audio y crea clima la rompe o sea realmente el audio es fundamental los americanos lo saben y hacen a veces 200 pistas en la mezcla y ponen todo el foley para el surrán separado cosa por cosa en distancia le hacen distancia crean espacio crean sonoridades raras crean clima con apenas acentuaciones o sea eso hizo que el cine americano invadiera el mundo en las pantallas o sea el trabajo que han hecho con el sonido y que muchas veces viene despreciable pero en lugares como Mar del Plata hay gente que sabe mucho de audio pero lo usa para la música claro porque hay plata que es como un ejercicio que es en realidad vos no ves nada tenés que cerrar los ojos con eso es básico cerrar salir a la calle escuchar todo y escribir todo lo que escuchar pero está como la toma está hecha exacto hasta vos sentir gente que te corre por atrás es impresionante lo que sucede claro pero eso tiene que ser una persona que realmente se copa de hacer eso como el que se copa con una cámara o la visión pero hay menos y el que le gusta realmente el sonido se va a hacer la música que es constante la producción y demás pero si alguien lo tenemos que secuestrar digamos el sonido en cine hay que tenerlo cuidarlo y que haga tendrían que ser varios tendrían que ser muchos lo que pasa es que a todo le interesa el guión la dirección y la parte esa que es realmente la más eficaz o el montaje un buen montaje montadores también lo montamos nosotros pero es aburrido digamos pero eso esas personalidades digamos son fundamentales en el mundo profesional están en el mundo semi profesional son las que faltan porque se arregla uno con la caña pero no la pone bien el otro estaba registrado pero no se fijó que el audio el nivel no estaba bien y después hay que subirlo en postproducción y están todos los ruidos que había con radio y micrófonos si 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 bueno radio y micrófonos es otra cosa si hay algún fronter o alguna cosa quedan también registrados ruidos se trata de detalle pero cuando se usa también el problema es que ahora los celulares todas las policías que hay además la frecuencia tiene que ser un equipo que tenga muchísima frecuencia para que no entre ninguno a mí me pasó por una actriz en el rodaje que no no quería apagar nunca el celular viste y después salía la interferencia el celular hay que apagarlo porque incluso si no se usa un micrófono balanceado o sea con el contacto cano y demás si es un micrófono con el cable fino cualquier interferencia microondas lo que sea entra entra o sea no hay nada que lo bloquee el director tiene que ocuparse de poner bien la cámara controlar que le hagan bien la cámara y controlar los actores que es mucho para estar pensando hay un ruido cosas cosas continuidad no si vos es fundamental si para continuista para rehacer es fundamental cada rol que se lo tome realmente en serio porque es el que se pone en juego digamos si un director de fotografía o uno que quiere ser director de fotografía se manda a cagadas va a quedar y en lugar de servirle para buscar trabajo le sirve para perder el técnico del sonido lo mismo los actores y actrices lo mismo si hay algo que no le gustó y lo hace lo hace por hacer lo terminemos por esto no porque es peor o sea salen ganando los otros si querés ganarle hacelo bien va a quedar bárbaro y uno se va a dar cuenta a pesar de la película que sos buena es así entonces los actores tienen que ser muy conscientes que tienen que ayudar a que lo que ellos hacen salga perfecto repito puede ser un largo medio estartalado o sea escena que es una porquería pero si a ellos les salen bien las cosas que hicieron lo van a ver la película es una mierda pero esa actriz la quiero por la actriz me parece fantasma eso es ustedes tienen que tener esa y lo mismo cada rol o sea hay que convencer a que hace cada rol que para que él realmente se luzca es para él que lo hace hasta que le paguen es para él esto es un achincado pero es un modelo del plan de trabajo digamos de meses de elaboración esto es un burles pequeño pequeño monchero pero está lo que se va haciendo en planillas se lleva todo ahí a qué hora se lo convoca a todos los actores todo lo que sucede en la película es el mapa es como si fuera el plano general de un edificio repito está puesto en una pared a veces el grande dos metros está ahí y se va llenando día por día lo que se está planificando para hacer eso también se remite a planillas más chicas para las convocatorias de actores de los técnicos a qué hora tiene que llegar porque vamos a tener que maquillar entonces hay que convocarlos antes previendo el tiempo de maquillaje de cada actor se lo hace escalonado para no tener acumulados ahí para no cansar a la gente y que no se sienta que lo están empujando al maquillador son todas previsiones que se hacen para que la cosa vaya a ir es eso la producción la producción es organizar digamos el jefe de producción se dice también el organizador general es el organizador no es otra cosa busquen las planillas las planillas están en mente de muchos de los de SICA o demás y hay que estar previsto todo lo que está previsto es algo que es necesario a veces se puede suplir pero ojo hay que tenerlo en cuenta los vehículos todo lo que se diga estos vehículos energía eléctrica hay que tenerlo en cuenta porque nosotros un amigo que se fue a mi viejo les presto la casa y pusimos faros de dos mil vatos de mil relleno y llegan los padres a contar a notar la lectura del medidor con testigo el tipo que ofrece la casa antes y después ustedes que nos digan que lo gastamos nosotros si tiene el microondas es muy poco aunque ponga un faro de mil de un día es poco porque incluso las plantas gastan más que los faros de mil o bueno pero vienen los sensores sensibles ahora son todas las leds también no los sensores repito lo que nos va a solucionar la parte de imagen son esos sensores de alta sensibilidad y de alta calidad que no hace falta llenar de faro hay que pasar todo a leds de pocos vatios que nadie se puede asustar cuando le vamos a la casa a tener las luces algunos funcionan con 12 voltios las pantallas led se pueden alimentar también con una batería de 12 voltios que es la de coche o la batería si sea de moto y demás o sea que se puede hacer en externo en una locación externa iluminar antes de hacer el grupo electrógeno el grupo era una parte de costo enorme porque para insonorizarlo se lo montaba ya en camiones insonorizados y se estacionó el camión con todos los cabros que están en el departamento pero eso era un puesto enorme porque el gasoio para alimentarlo que se cuide de eso que no se incendie el camión porque tiró el gasoio afuera son cosas que han pasado ocurrieron esas cosas entonces ahora todos esos problemas desaparecieron el problema sigue existiendo en un buen guión buenos encuadres buen sonido y buena actuación o sea buena dirección en Italia se dice conducción de los actores no se usa mala dirección o sea es saber conducir al actor al punto que tiene que hacer el personaje o sea llevarlo a hacerlo para conducirlo hay que conocer bien el guión si uno lo escribió igual hay que verlo como si fuera a modo de brejo con distanciamiento entender cuáles son todos los subtextos que hay y las intenciones para comunicar si el director no comunica el actor tiene que pedirlo el actor tiene que pedir la intención y el subtexto quiero entender esta escena ¿por qué hago esto? ¿por qué? hay un libro de Lighton que es un discípulo de Meijer que es el que formó repito todos los españoles que se llama ¿por qué? hay un libro ¿por qué? ¿por qué? ¿para qué? ¿para qué hago esto? ¿por qué hago esto? entonces el director tiene que responder a eso y entender si realmente lo está haciendo bien o no de dirección porque el problema también del director que hace cámara es que uno se distrae pero no puede estar con lo encuadré en lo encuadré grabé ¿y qué me hizo? porque lo veo después lo veo después cuando edito tiene que firmar otra entonces que el director esté mirando a los actores mirando un monitor que está saliendo también es importante para ver resultados no puede estar pendiente de la cámara y tener confianza en un camarógrafo es algo que lleva tiempo o sea en cine cuando se hace el primer encuentro con la productora del director con el director de fotografía es ¿para vos qué es un primer plano? ¿para vos qué es un primerísimo primer plano? ¿dónde me cortás? te digo que voy a parar lo que haces acá 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 todo tiene distintas teorías entonces nos ponemos de acuerdo hacemos alguna prueba una vez que está eso está repito pero son cosas que que tienen que estar porque liberarse de ver en cámara entonces hay que confiar en hay gente que acá más rica también hay buenos fotógrafos hay gente que hace bien la cámara que haga la cámara todo lo que son las cosas técnicas que provocan un rehacer la toma porque se fue de foco porque se movió en este eje y luego en este eje o era un cuadro cerrado y volvió la cabeza cuando podían hacer gestos con la cara sin cabecear hay que avisar también el director o la asistente tiene la responsabilidad de decirle al actor en qué plano está en qué plano está o sea qué se ve del cuerpo no hace falta que mueva los brazos si no se ve o si vamos a hacer un corte en eje o un corte a un primer plano o un plano más cercano si hace un movimiento lo tiene que tener incorporado con la frase que está diciendo porque no lo va a repetir igual si no lo tiene demonizado el principio también del menos es más en cine menos es más esto nace con Chor Kukor y Chaclemos Chaclemos hacía un personaje y Chor Kukor dice menos 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 perfecto pero si no dice nada justo eso es lo que quería porque la micro gestualidad es suficiente si a veces un primer plano o hay un claro la dirección de mirada es importante pero dividir los roles toda la división de roles que hay en producción es para eso cada uno controla una cosa controla el sonido controla la imagen controla los actores tener control de lo que se está produciendo que después desmontamos todo y volver a montarlo como era y que la luz coincida y que todo coincida es muy difícil con la luz de la luz con la luz Gracias.